Guillermo, cuéntame, ¿te vas a subir al blogero estético? Sí ¿Qué piensas, qué vas a sentir ahí arriba? A ver, cuéntame un poquito Un poco de vértigo y un poco de miedo ¿Pero te quieres subir? Sí ¿Te vas a subir con tu mamita? Sí ¿Maximiliano? ¿Qué? Cuéntame, ¿qué piensas que vas a sentir al estar allá arriba en el globo? Un poquito de vértigo ¿Tienes un poco de miedo? ¿Pero crees que va a ser genial o no? Sí Mándale un saludo a alguien en los 11 A mi tío Cablo Llego Estimada, cuéntame, ¿se va a subir al globo? Sí, me voy a subir para que se me pueda quitar el pánico Pero igual un poquito nerviosa Pero igual le damos las gracias a don Gastón Por haberlo enviado a este lugar Y por primera vez vamos a ver algo novidable Entonces piensa que le va a pasar muy bien Y va a ser algo de lo que se va a recordar siempre Sí, muy bien y algo que me va a ayudar siempre en mi corazón De haber venido a este lugar a disfrutar con los niños Estamos muy contentos porque gracias a gestiones de nuestro alcalde Con Luciano Rivas, nuestro gobernador regional Pudimos hoy día traer a cinco niños de nuestra hermosa comuna Junto a sus familias Para que pudieran disfrutar de este tremendo espectáculo que van a vivir hoy día Que es subirse a estos globos aerostáticos Donde van a poder sentir la sensación de estar volando Es una sensación que esperamos que la disfruten Aprovechen esta oportunidad Agradecemos al gobierno regional A través de la gestión que realizó nuestro alcalde De poder llevar una alegría a nuestros niños Sabemos que han sido días difíciles Mucho incendio forestal en nuestra comuna Y era necesario que niños de nuestra comuna Pudieran disfrutar de esta hermosa jornada Así que estamos muy ansiosos Y esperanzados que lo disfruten y lo pasen muy bien ¡Suscríbete al canal!